La cosa es hermosa e interesante La temperatura es la que arde en el club No, 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 no Dejémonos llevar por el ritmo Resolvamos esto bailando Si tú te atreves, pues yo me atrevo Yo sigo esperando por ti Bailemos en el club No olvido cuando tú bailas hacia aquel demas Yo sigo esperando por ti Bailemos en el club No olvido cuando tú bailas hacia aquel demas Me rompe el show y se siente el ambiente Vete la disco, buen party, todo el mundo de mentira Ven y demuestra todo lo que sientes Atrévete a parar hasta bailar Dale sin pena, déjate llevar Que el ritmo te corra por toda tu buena Ven y disfruta la música esta buena Todo el mundo bailando, la gente tripeando Acércate y ve la disco brillando Yo sé que te gusta bailar Yo sé que te gusta bailar a ti, mami Quédate y no te vayas del party No olvido cuando tú bailas hacia aquel demas Yo sigo esperando por ti Si bailaremos cerca Y bailaremos cerca No olvido cuando tú bailas hacia aquel demas Dejémonos llevar por el río Y resolvamos esto bailando Si tú te atreves Pues yo me atrevo La cosa se puso interesante ¡Eh, eh, 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 yo! La temperatura extra que abre en el club ¡Clock, club, 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 club Si tu sabes como es, me ha traído J.C. I got the record style, me lo tengo represento Siguiendo lo mejor de mi, para todos ustedes J.C. El de Reza Ute J.C. El de Reza Ute